Están bonitos, no pueden aparecer como el viejo Tata. Hoy les voy a decir una cosa, porque yo tengo un motor, tiene 90 años, y ese viejo no ve el bastón. Con el ello de Juan Ramón, muy lástima que Dios te hiciera, yo soy el papá de Gina, y no hay un sarcochón, y hace falta un magallín. ¡Soy el hijo de Juan Ramón! Dale para morra, porque eso no va a pasar, ahorita la trae raro, para poder agarrar por acá. Este va a llegar a fricar, porque nada me va a traer. Les voy a decir una cosa, y yo me cuento raro, porque yo ahora estoy pelú, y yo se encuentro colado. ¡Eso! Esto lo vengo a decir, y canto con razón. Esto lo vengo a decir, y lo canto con razón. El corionero de Juan Ramón. Que la quiero y yo la quiero. Ese viejito papá, de Lalo y Guaya. A veces que es más complejo, a veces que es más complejo, y vino la hija de él, y del pueblo de Conejo, y lo vino a comprocer. ¡Eso! ¡Aquí lo de mi! ¡Ay, cantando como quiero! ¡Ay, cantando como quiero! ¡Ay, cantando como quiero! ¡Ay, aquí donde está esta vino! ¡Ay, la hija que llamamos Fernanda! ¡Eso! ¡Aquí lo de mi! ¡Estoy bonito! ¡Porque yo sí toco trinche! ¡Aquí rando esta bonito! ¡Porque yo sí treno trinche! ¡Ya me encuentro pas bako! ¡Eso, desagarte aquí! ¡Aquí le vengo a cantar! le canto con una mezclilla está cantando el nieto el hijo de Tiamán el hijo de Tiamán allá que llevo ese instrumento allá que llevo ese instrumento allá si es que cantaría es el hijo Juan Ramón el nieto de María el hijo de Tiamán el hijo de mi prima Juan Ramón hay yo para cantar en esto ni me asusto pero yo me sé valorar y también me reboto el hijo de Tiamán yo no soy un pollo malo pero aquí estoy para que quiera competir conmigo esto te viene para decir te canto con mucho amaño esto te vengo a decir te canto con mucho amaño soy el maestro de maestros y soy un hombrecín mi hermanito no te olvido de nada soy el hijo de Julián y no lo puedo negar te tengo de los Julián y a lo alebollón soy Margarita aquí te vengo a cantar 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 acá está cantándolo genial revuelto con los pulsales ¡Gracias!